Y miren, tenemos un gran chipop sorpresa de nuestro querido Iron Man, con la última versión de su traje, que es el de nanotecnología, que es oficial de los Avengers de Marvel Studios. En esta ocasión tenemos a nuestro amigo Iron Man en versión Titan Hero, usando el mismo traje del Kanchi Pop, usando la nanotecnología, miren, que geniales los detalles. Y al ser Titan Hero y este en versión FX, también tienen sonidos que vamos a escuchar. Tengo un plan, ¡atacada! ¡Quietos! Última advertencia. Yo soy Iron Man. Iron Man armado y cargado. Vengadores, unidos. Desvía toda la energía a los repulsores. Viernes, analiza los patrones de combate. Tengo un plan. ¡Atacar! Muy bien. Ya tenemos a nuestro Iron Man. Voy aquí, para que nos acompañe. Los dejaremos al lado de su guante. Y ahora sí, descubramos juntos qué nos tiene este Kanchi Pop. Muy bien. Ok. Este parece ser un molde. Con la máscara de Iron Man. Miren. Acá tiene la de los Vengadores. Y la máscara de Iron Man. Esto es de Play-Doh. Vamos a dejarlo por este lado. Ok. Acá tengo a otro amigo más. Iron Man. En versión de los Super Hero Adventures. Esta es una versión que vino con un playset. Muy especial. Voy a abrirlo por aquí. Ajá. Por aquí podemos sacarlo a Tony y a Stark. Miren. Miren los detalles de su rostro. ¡Qué genial! Muy bien. Dejemos a nuestro amigo. Por un lado. Sigamos viendo qué más nos tiene. ¡Ajá! Este Kanchi Pop sorpresa. Miren. Es otro Iron Man también con la misma tecnología. Solo que me hace más pequeña. Pues este es un Legend. Miren. Miren. Todos los movimientos que tiene este personaje. Podemos ver sus muñecas, sus brazos, sus codos. Su cabeza. Y en general. Y en general. Casi todas las partes de su cuerpo. Tal como un humano. ¡Wow! Muy bien. Vamos a dejar a nuestro amigo Iron Man. En versión Legends. Yo creo que... Al lado de su papá. Jejeje. Al lado de este Titan Hero. Y ahora sigamos. Y ahora sigamos. Viendo que nos tiene... Este Kanchi Pop. Muy bien. Por lo visto, encuentro una sorpresilla. Miren. Esto es de ser un muñequito de los Botbots. De la versión Transformers. Se transforma en dos modos. Veamos. Vamos a sacarlo. Aquí. Ok. Ajá. Hay que sacarlo de este lado. Aquí tenemos a nuestro pequeño amigo. Muy bien. ¿Qué personajes hay? A ver. Miren. Geniales. Son bastantes robots. O mini robots. Podría decir. ¿Qué personaje nos habrá tocado? Ok. Es este de aquí. Se llama... Kid Clover. ¿En qué versión lo tenemos? Ajá. Aquí están. Ahora tenemos que transformarlo. Ok. Luego este paso. Y este paso. Y este paso. Oye. Vamos a hacerlo. Hay que bajarle el puño. Muy bien. Luego. Ah. Desatamos su rostro. Aquí está. Parece que le han golpeado a nuestro amigo. Así será. Lo abrimos el brazo. Luego abrimos el brazo. O el otro brazo. Así. Ok. Así tiene que quedar. Y ya está listo. Y ya está listo. Este pequeñín. Aquí se le ven los pequeños piernitas. Parece que lo han golpeado a pelear con otro amigo. Y el ojo morado. Qué curioso este pequeñín. Bueno. Ya saben. Estos son nuevos integrantes de Transformers. Botbots. Vamos a dejarlo por aquí con los más pequeños. Muy bien. Veamos qué más tenemos en el canchipop. Uy. ¿Qué es esto? Vaya. Es parte de un cuerpo. Aparecer de un traje de Iron Man. Esta es la versión Super Hero Masher. Este es el. New Iron Man. Muy bien. Vamos a dejarlo por un lado. Hasta encontrar las demás piezas. Sigamos viendo. ¿Qué tenemos por aquí? Ah. Perfecto. Miren. Justo contra la pierna. Vamos a dejarla. En su lugar. Ay. Está funcionando el guante de Iron Man. Tengan cuidado muchachos. A ver. Sí. Está prendido. Hay que tener cuidado. Muy bien. Ok. Ahora encontré otro molde de Play-Doh. Esta vez tenemos las piernas. Y a la vez con esto podemos hacer las manos de Iron Man. Me falta esto del canchipop. A ver si lo encuentro. Vamos a colocarlo por aquí. Miren. Acá tengo Iron Man nuevamente. Este pequeño es de Super Hero Adventures. Y si no me equivoco. Es intercambiable. Sus brazos. Con los de otros personajes. O incluso del mismo. Pues hay accesorios muy bonitos. Muy bien. Dejemos. A nuestro Iron Man por aquí. Y sigamos. Ay. A ver. Que encuentro por aquí. Ok. Miren. Encontré. El Mighty Mag. De Iron Man. Miren. Excelente. Esos detalles de su casco. De su traje. ¿Qué mark será? Si ustedes lo saben. No olviden escribirme. Dejar sus comentarios. Ahora veamos sus gestos. Ok. Aquí vemos al rostro de Tony Stark. Muy bien. Su barbita. Y aquí tenemos a Tony Stark. Trabajando. Por lo visto. Y ahora sí. Lo tenemos listo para pelear. Dejemos a nuestro amigo. Creo que por este lado estará bien. Y ahora continuemos. Muy bien. Ya nos encontramos. Muy bien. Encontré al nuevo Iron Man. Este es una versión. Tipo bubble head pequeño. Estático. Lo único que se mueve es su cabecita. Miren que bonitos detalles tiene. Rojos con dorados. Pero más que dorados. Parece color bronce. Muy bien. Dejemos a nuestro amigo. Por aquí, por aquí. Yo creo que por este lado. Esta vez. Sí, yo creo que ahí estará bien. Y ahora sí, vamos. Muy bien. Lo encontramos por aquí. Es la parte superior del cuerpo de Iron Man. Pero de otra versión. También es un superhero masher como este. Pero no vemos hasta ahora su cabeza. Ni su pierna. Es un traje parece bastante completo. Parece un poco al de máquina de guerra. Pero en su color. Muy bien. Lo dejaremos por aquí. Hasta encontrar las demás piezas. A ver si tenemos suerte. Ok. No tenemos suerte. O sí, quizás. Esta vez una versión de Iron Man. Pero una versión de sin casco. Con el rostro de Tony Stark. Pero con el traje completo. Rojo y dorado. Comparación de este otro. También es un Super Hero Adventure. Hasta los rostros son diferentes. Ok. Vamos a dejarlos juntos. Por esta parte. Y ahora sigamos. Perfecto. Miren lo que encontré. Esta es su pierna. Este traje. Así. Pero ahora parece el hombre sin cabeza. Tenemos la misión de encontrar tu cabeza, querido amigo. Lo dejaremos por aquí. Y sigamos buscando. Oh. Vaya. Aquí está el canjet perdido. Este es de Iron Man. Y este... Oigan. Parece estar lleno. Veamos que tiene. Oh. Tenemos a más pequeñines. Miren. Estas son diferentes versiones de Iron Man. En Lego. Este es el clásico Iron Man. Miren. Rojo oscuro con dorado. Aquí una versión. En un traje blanco. Probablemente sea del espacio. Que quizá lo veamos en la próxima película. Uy. Qué bonito sería. Y esta es una versión más cómica. En amarillo y rojo. Miren. Te parece a esos trajes súper, 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 súper antiguos. De los cómics. De Iron Man. Ese es de... Mighty Micros. Ajá. Ahí está. Miren esos tres chiquitines. Totalmente diferentes. Muy bonito realmente. Muy bien. Vamos a colocar a nuestros amigos. Yo creo que por este lado. Ahí se cayó. Se me olvidé de mostrarles este detalle. Ya los Iron Man. De los Lego. Si les veo. Después de alzar la máscara. Y la saqué. Pero se puede alzar. Lo puede alzar así. Y colocar. Así. Y al igual que ese detalle. Lo tenemos también en... Play-Doh. Miren. Así es Iron Man. Así es Tony Stark. Y por acá tengo... Otra parte de este amigo. Que son sus piernas. Ahora sí. Muy bien. Coloquemos a este amigo por este otro lado. Creo que ahí estará bien. Y ahora qué tal si continuamos. Veamos qué más nos tiene este... Cachipops. Otra cosa. Vaya. Algo que estaba esperando. O una pierna. Este es de este personaje. Parece que es para este lado. Creo que no. Creo que me equivoqué. Creo que es para este otro lado. Sí. Ahora sí. Pero lastimosamente no te puedes parar amigo. Solo tienes una pata. Muy bien. Sigamos buscando. Sigamos buscando. Ok. Perfecto. Apareció tu otra pierna. Vamos a ponértela de una vez. Ahora sí. Ya estás. Listo. Ahora sí tenemos este Iron Man completo. De los Super Hero Masher. Muy bien. Y ahora dejemos a este... Amigote por este lado. Por aquí. Y ahora continuemos. Y ahora continuemos. Viendo que más nos tiene. Ajá. Miren. Al fin me encontré. Este le pertenece a este traje de Iron Man. El New Iron Man. Un Iron Man futurista. Colores negros y dorados. También es un Super Hero Masher. Muy bien. Este amigo irá por aquí. Muy bien chicos. Ahora qué tal si vemos juntos. Que más nos tiene este Kanchi Pop. Ok. Miren. Son bastantes armaduras. Ajá. Este es de Mr. Potato Head. Dos minis. Necesito... Bastantes patatas. Miren. Acá tengo a tres amigos patatas. ¿Qué tal si armamos juntos estos últimos patatas que tenemos? Este traje de Iron Man. Acá hay diferentes combinaciones por hacer. Ok. ¿Qué te parece esta combinación de aquí? Son tres diferentes trajes por lo visto. Muy bien. Este es amarillo con rojo. Este es amarillo con rojo. Ahora... La cara de patata. Y... Este es su casco. Amarillo con rojo. Muy bien. Ya tenemos listo... Un nuevo Iron Man. Vamos a colocarlo por ahí. Ahora veamos este de color gris. Este debe ser otro Mark. Ok. Aquí. Gris con plata. Y ya tenemos a un nuevo Iron Man. Muy bien. Este también podría ser, ¿no? O este. Ah. Este está bien. Vamos a colocarlo por aquí. Y finalmente tenemos a este otro amigo. Rojo con plata. Tenemos una cara de patata. Y ya tenemos a un nuevo Iron Man. Hay tres diferentes versiones de Mr. Potato Head. En mini. Muy bien. Hoy hemos encontrado bastantes Iron Man. Y Tony Stark. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Y conocer a varios Iron Man. Conmigo hasta una siguiente aventura. Adiós.